Algunas veces, los diseñadores de videojuegos deciden gastar algo de dinero extra para conseguir una celebridad como actor de doblaje. Sin embargo, esto no siempre resulta del todo bien. Aquí están los 5 peores ejemplos de celebridades haciendo doblaje en videojuegos. El actor de juego de tronos, Peter Dinklage, interpretó la voz de la inteligencia artificial Ghost en Destiny, dando deprimentes resultados. Quienes jugaron el Alpha se refirieron a él como un deprimido sujeto leyendo una historia para dormir. Ghost fue muy mal recibido, aunque cuesta distinguir si el problema fue el propio personaje o la interpretación de Dinklage. La forma de hablar de Christopher Walken es totalmente única y distintiva, pero al desempeñarse como narrador en True Crime Calles de Los Ángeles, logró escucharse como si fuera una blasfema e insultante copia barata de sí mismo. De hecho, hasta cuesta trabajo creer que él fue el narrador. El rol de Benny en Fallout New Vegas requería de una cálida y sensual voz para cumplir las expectativas de esos cursis y seductores diálogos. Pero Matthew Perry, quien dio voz al personaje, se encargó de otorgarle un carácter de lo más aburrido. De hecho, suena como si alguien intentara seducir a una mujer leyéndole la factura de la luz. Hombre que se respeta, conoce a la bellísima Mena Subari por sus papeles en American Pie y en American Beauty, pero es un hecho que en contexto videojugabilístico, fracasó irremediablemente. Su actuación de doblaje en Kingdom Hearts 2 tiene tantas incómodas pausas que hacen creer que el guión estaba repleto de puntos suspensivos. Sin mencionar lo aguda y molesta que pude llegar a ser su voz para algunos. Bruce Willis se convirtió en los 90 en todo un ícono de las películas de acción. Por ello, los desarrolladores de Neversoft pensaron que sería una grandiosa idea ponerlo en un videojuego. Pero vaya error. Su trabajo de doblaje en Apocalypse suena como si alguien oprimiera al azar los botones del tablero de sonido de Bruce Willis. De hecho, el sonido es tan malo que pareciera que el encargado de audio fue el único sin paga. Bien amigos, gracias a ustedes por ver el video y a Suming TV y a Lone Rod por compartir su espacio. No olvides dar like a este video y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Además, te invito a visitar mi canal donde subo información curiosa y temas raros e interesantes. Puedes acceder dando click en esta imagen o en el link que se encuentra en la descripción de este video. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más por ahora, se despide de ustedes, Saints Boy. La vemos.